En la Palabra de Dios encontramos, en el capítulo 10 del Libro de Juan, Versículo 9 Continuando con nuestro estudio del santuario, invoquemos la presencia de Dios. Le pedimos a Donaldo, por favor, que tenga la oración. Nuestro Dios y Padre, nuevamente, al abrir tu palabra, no queremos hacerlo de forma irreverente. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Por lo tanto, pedimos, Señor, tu bendición sobre tu sagrado libro y que abras nuestras mentes y nos uses como tu herramienta en tus manos para llevar tu verdad, Señor, a todas aquellas personas que, como nosotros, Señor, están necesitadas de un Salvador y que todos lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, cariñosamente, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. Bueno, nos vamos acercando, ¿no es cierto? Sí. Y hemos llegado ahora. ¿El camino nos llevó a dónde? A la puerta, ¿no es cierto? A la puerta. El camino. A la mera entrada. Las personas cuando visitan tu casa, van por el camino, se van a detener hasta la puerta. Porque ya ahí determinas si se le abre o no se le abre. Pero hasta ahí puede llegar. El tema de esta ocasión es precisamente la puerta. Y mira lo interesante, Diógenes, que debemos de resaltar es, en términos generales, hablando de tres departamentos que tenía el santuario, la parte de afuera que conocemos como el atrio exterior o el patio, y el lugar santo, y después del lugar santo estaba la tercera división, conocida como el lugar santísimo. Así que para entrar al atrio, tú te encontrabas con esta puerta. Lógico, no es una puerta moderna como las nuestras, ¿no es cierto? Estaba hecho de tela, una cortina. Así que ahí encontramos la primera. Pero el lugar santo también tenía una puerta, hecho de cortinas, de los mismos materiales, para entrar al lugar santo. Sin embargo, aún dentro del edificio había otra cortina. Y esa cortina vendría siendo lo que daba acceso o detenía al lugar santísimo. Así que podemos ver tres puertas. ¿Por qué tres? ¿Por qué no fueron cuatro? ¿Por qué no fueron cinco, seis o siete? ¿O por qué no fueron dos? ¿O por qué no fue solo una y hay nada de cortina ahí, todo derecho? ¿Por qué tres? Nace esa pregunta, ¿no es cierto? Veamos qué dice la Biblia concerniente a la puerta. Y mira el texto primario. ¿Qué puede significar la puerta? San Juan 10, versículo 9, dice Jesús, Jesús hablando, nuevamente, se apunta a sí mismo. ¿Quieres entrar? Yo soy la puerta. Mira, en el estudio anterior, él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y nos trajo de muerte a vida. Ya nos trajo en el camino. Y ahora nos pone ahí, en la puerta. Y vuelve otra vez. Un momento. Me está para acá. Yo soy el camino. Y mira qué es lo que dice. El que por mí entrare. Otro absoluto. Sin superlativo alguno. El que por mí entrare, ¿será qué cosa? Salvo. Salvo. No es, quizás sea salvo. No sea, tal vez sea salvo. O a lo mejor se salve. No. El que por mí entrare, porque yo soy la puerta, dice Jesús, será salvo. Ahora, ¿será que entonces el cruzar una puerta, yo ya soy salvo? ¿Hasta ahí necesito? O necesito pasar la segunda puerta. Necesito pasar incluso la tercera puerta. Porque mientras haya una puerta, como lo vimos acá, en estas tres secciones. Mientras haya una puerta por pasar, ¿qué te está diciendo Jesús? Que hay que atravesarla. Te sigue diciendo, yo soy qué cosa. La puerta. Yo soy la puerta. No has llegado a, vimos en el tema del camino, que Jesús nos quiere llevar hasta dónde. Vamos a leer ese texto para que quede remarcado en nuestra mente, en la mente de nuestros amigos que nos acompañan. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, 3, 21. El que venciere, el que venciere, solo al que venciere, no a los que intentaron. Porque intentar, muchos, pero el que venciere, pocos. Hay que comenzar y terminar. Exactamente. ¿Cómo comenzó la salvación, Dios, no fue por gracia, no es que estábamos muertos, y el que la comenzó, el que la va, ¿qué cosa? A terminar. ¿Cómo la comenzó, la va, qué cosa? A terminar. Dice el versículo 21, el que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde nos quiere llevar? ¿Hasta qué puerta quiere él que pasemos? Hasta el trono. No solamente la primera, no solamente la segunda. Algunas personas cruzan la primera puerta, se enamoran de lo que Dios hizo por ellos en la primera puerta, y lo vamos a ver más adelante, lo que eso significa, que hay al pasar la primera puerta. Pero se conforman con eso y no pasan la segunda puerta. Y mientras haya una puerta cerrada, Jesús te está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Después pasa la segunda. Algunas personas pasaron la segunda puerta, pero no continuaron. Y de acuerdo a este texto, Jesús nos quiere llevar hasta su trono. Interesante. Tenemos que llegar hasta el lugar donde Jesús está. Ya lo vimos también en textos anteriores. Teniendo libertad para entrar a dónde? Al santuario. Y estas versiones dicen, al lugar santísimo, ¿no? Porque santos. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Jesús? Hasta allá. Hasta lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Me entiendes? Ahora, dice, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como yo caminé el camino, y yo llegué hasta donde está el Padre. Ahora yo quiero que ustedes también sigan la misma senda, la misma ruta, y vengan hasta donde yo estoy. Pero para llegar a donde Jesús está, nos damos cuenta de que hay tres puertas. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Por favor, pasa. Acepta lo que Jesús nos está diciendo. Acepta lo que he hecho y quiero hacer por ti. Acepta lo, por favor. Entonces, cruzamos la primera puerta. ¿Qué podemos encontrar en la primera puerta? Veamos. En Romanos 3, 28. Concluimos, pues, o sea, el fin de todo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos. Nuestra conclusión es que en la primera puerta el hombre es justificado. Pero son tres áreas, son tres puertas. ¿Es todo lo que nosotros necesitamos? ¿La justificación? No necesariamente. Vamos a ver otro texto acerca de la justificación. ¿Cómo opera la justificación en nosotros? Dice el versículo 1 del capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque él es la puerta. Tú tienes que entrar. El primer paso es la justificación. Lo primero que Dios hace en ti es hacerte justo. Y una vez siendo justo, eres declarado justo. Siendo justo y declarado justo, ahora estás, ¿qué cosa? Justificado. Estás en paz para con Dios. ¿Ok? Un texto más que tenemos en Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro hallo. ¿Por qué la ley es nuestra niñera? ¿Por qué? Porque la ley nos apunta a quién. A Jesús. ¿De qué manera la ley nos apunta a Cristo Jesús? La ley lo primero que hace es verte que tú has qué cosa. Pecado. La has transgredido. Entonces, te muestra que estás condenado. Pero al mismo tiempo te apunta a quién. Hay una solución que es Cristo Jesús. ¿Cómo funciona? Dice, la ley ha sido nuestro hallo, nuestro babysitter, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos, ¿qué cosa? Justificados. Justificados. O sea, que en la primera puerta podemos encontrar, ¿qué cosa? La justificación. ¿Pero cuántas puertas son? Tres. Son tres puertas. ¿De qué puede hablar la segunda puerta? ¿Qué puede haber en la segunda puerta? Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 6. Y mira cómo marca la Biblia los pasos para la salvación. Y todo está en el santuario. Romanos capítulo 6, verso 20. En adelante dice, porque cuando eras, erais esclavos del pecado. ¿Cómo estábamos? Vimos en el camino, muertos. ¿Qué podíamos hacer un esclavo por sí mismo? Su amo lo gobierna, ¿no es cierto? Lo que decía el amo. No tiene voluntad. No puede hacer nada por sí mismo. Está muerto. De cierta forma. Su voluntad está muerta. No tiene derecho. Si éramos esclavos del pecado, eso quiere decir que hacíamos lo que el pecado nos decía que queríamos. Sí, allá Efesios. Y entiéndase lo que nos hacía ser Satanás. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos. No físicamente. Físicamente estábamos disfrutando las obras de la carne, ¿no es cierto? Pero haciéndolo que como esclavos, la carne. Exacto. El pecado. O quien maneja la carne nos hacía ser. Muertos. Ahora nota. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿A poco no nos avergonzamos lo que hicimos? No te atreverías a contar, oye, yo era esto. Qué bueno que Dios perdonó y quedó eso allá atrás, ¿no es cierto? Como dice una canción, todos tenemos historias que no queremos contar. Vaya. Porque el fin de lo que antes hacíamos era, ¿qué? Muerte. Y muerte eterna. La condenación final del pecado. Versículo 22. Pero ahora que habéis sido, ¿qué cosa? Libertados del pecado. Libertados. Dios, ¿dónde nos libertó del pecado? ¿Recuerdas? El tema del camino. Allá. Allá. Puso en nosotros el deseo de. Ahora que hemos sido libertados del pecado, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Mira, en ese acto Dios libertó al mundo del pecado. Allí ahora el mundo puede, ¿qué cosa? Encontrar una alternativa, una oportunidad, una alternativa para su pecado. Hoy hay una solución, una oportunidad para volver a reconciliarse con quién? Con Dios. Sigue diciendo, más ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, la jaula se abrió, la puerta de la jaula está abierta, y muchos, y hechos siervos de Dios, nota, tenéis por vuestro fruto, esto es lo que Dios espera de ti. Número uno, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, al final de ello. La vida eterna. La vida eterna. Así que ahora hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, inocentes. Jesús dice, pasaste la puerta, yo te declaro y te hago. O mejor dicho, te hago y te declaro. Porque Dios tiene el poder que con su palabra Él te hace. Él no está, bueno, te voy a declarar y allá adelante lo voy a hacer. No es así. Dios habló y vino, ¿qué cosa? Existió. A la existencia. Dios dice, yo te hago y te declaro, o al declararte tú eres. No hay que dudar, eres justificado, créelo. Pero aquí me está diciendo que cuando soy justificado, hay un fruto que tiene que verse. Y lo dice de la siguiente manera. Dice, y tenéis por vuestro fruto. No, o sea que va a dar fruto. Debe de. ¿Y cuál es el fruto? La santificación. La santificación. O sea, en el lugar santo. Hay tres cosas, ¿recuerdas que habían tres cosas en el lugar santo? Estaba la mesa con los panes a mano derecha en el lado norte. El altar de incienso. Estaba el altar de incienso en el lado del oeste, en esa dirección. Y estaba el. Al lado sur. Candelabro. Exacto, en el lado sur estaba la luz. Si pasas esa puerta, ahora Jesús dice, aquí se espera un fruto. Aquí hay comida. Aquí hay pan. ¿Puede Dios comer por mí? ¿O el acto de comer debe de ser mío? Tiene que ser mío. Dios no va a comer. Él provee el alimento. Él lo provee. Él lo dio. Pero el acto de. Es del ser humano. Dios no va a comer por ti. Dios proveyó el alimento. Pero ahora que entraste en la dinámica de la salvación. Ahora Dios dice, la santidad. Y lo vamos a ver en el segundo segmento más amplio. Cómo funciona esto de maravilla. En la justicia de Dios. Es apasionante. Mas nota esto. Cuando Jesús dice, ahora en su palabra, Jesús dice, tenés como fruto. Se espera esto de ti. Santidad. ¿Y por qué Dios espera ahora de mi santidad? Porque ya entré en la segunda puerta. Él me justificó. Él me hizo justo. Ahora dice, pasa. Hay una puerta todavía. Pasa. Porque yo soy la puerta. Te invita a pasar la segunda puerta. Tienes que comer. El incensario. ¿Qué significa las oraciones? Y todo esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando lleguemos a ellos. Ahorita estamos abarcando nada más. Para ver de qué. ¿Era toda lo que existía en puertas o hay otra puerta? Todavía falta una. Hay una puerta más. Y Jesús vuelve a pararte ahí y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrares será salvo. Tenemos que pasar esa otra puerta. ¿Cuál podría ser esa otra puerta? Vamos a ver. Así que vemos en esta la santificación. ¿No es cierto? Ciertamente. ¿Qué puede haber entonces en la segunda, en la tercera puerta? ¿Qué podría haber? ¿Ya vimos? Justificación. En el primer acto ya de Dios en el santuario. Cuando caminas en el plan de salvación, Dios te hace entender. Yo te hice justo. Yo te declaré justo. Eres justo. Porque tus pecados. Y vamos a ver por qué Dios te declara justo ahí. ¿Qué hay en el atrio suficiente y capaz para Dios declararte y hacerte justo? Vamos a ver eso en los temas más adelante. Sin embargo, ahorita queremos avanzarlo en las puertas. En la segunda puerta, en la santificación. O sea, ahora entras en sociedad con Dios. Entras en dinamismo con Dios. Ahora tú estás vivo. Ahora sientes. Y es ahí donde Jesús comienza a decir, eh, si me amáis, ¿qué cosa? Porque ahora Dios puede hablar con alguien que está vivo. Ahora es que Dios puede entrar en comunión contigo. Estás vivo. La tercera puerta. Mira cómo aparece la enseñanza de la tercera puerta. Porque mientras haya una puerta que cruzar, Jesús se para en ella y dice, yo soy la puerta. Tienes que pasar esa puerta. Romanos, capítulo 8. Perdón. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados. Solamente. Y aquel que es guiado es aquel que ahora comienza a darse cuenta que el arrepentimiento, el plan de salvación viene de Dios. Confía en él y comienza a dejarse guiar. El Espíritu Santo toma a esta persona y ahora esa persona comienza, ¿qué cosa? Ser hijo de Dios. Sigue leyendo. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. El 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido, ¿qué cosa? Justificados. Ahora entramos en dinamismo en la santidad y ahora Dios dice, están siendo guiados por mi espíritu. Ahora son hijos míos. Yo los reclamo como mis hijos. ¿No es maravilloso eso? Y allá recuerdas en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué el Padre ahora nos llama hijos suyos? Porque estamos siendo guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo en el plan de la salvación. Ahora es que Él te llama tu hijo. El versículo 10 y... Vamos a ir a Primera de Corintios. La Carta de Corintios, capítulo... Primera de Corintios... 15. Primera de Corintios 15, versículo 1. 51. Al 55. Ok. Primera de Corintios 15, 51. Dice... He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Hasta dónde? 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso? ¿En la primera puerta? No. ¿En la segunda puerta? Tampoco. ¿Cuándo se abra qué cosa? La tercera puerta y ya Jesús esté volviendo a la tierra. Mira lo que acá dice. Así que tenemos entonces santificación, justificación, santificación y finalmente se nos promete ¿qué cosa? La glorificación. A la final trompeta porque se tocará trompeta y los cuerpos serán transformados, serán glorificados. Nota que dice aquí la inspiración. Fe y obras, página 109. Dice, Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestro garante, o sea la seguridad. No hay pierde porque Cristo lo es. Nuestro divino intercesor, Él nos ha sido hecho. ¿Por qué tres? Justificación, santificación y redención. Redención que es otro sinónimo de ¿qué cosa? Glorificación, darte finalmente la victoria. Porque no entró Cristo en el santuario y mira, aparece el lenguaje del santuario. Hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Un párrafo más, colportor evangélico. Dice, nadie puede ser un exitoso ganador de hombres, queremos ganar almas para el reino de los cielos. Compartir lo que conocemos. Compartir, ganar almas que otros conozcan. Dice, nadie puede ser un exitoso ganador de hombres hasta que él mismo, el individuo mismo, el portador de las buenas nuevas, hasta que él mismo no haya resuelto el problema de su entrega a Dios. Hum, sometimiento total a Dios, depender de Dios. Cuando eso lo hagas, entonces vas a poder ganar almas para el cielo. Mientras eso no lo hagas, tú no vas a poder ganar almas para el cielo. Eso es tremendo. Hemos de revestirnos individualmente del Señor Jesucristo para que uno de nosotros, Él debe llegar a ser, para que cada uno de nosotros, perdón, para que cada uno de nosotros, Él debe de llegar a ser sabiduría, el camino. Mira dónde aparece. Porque se necesita sabiduría para dirigirte hacia el santuario. Y estabas muerto en delitos y pecados. Dios te da la sabiduría para dirigirte en ese plan de salvación. Y aparecen ahí, mira, es tan perfecta la declaración. Para que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, Él, o sea Jesús, debe de llegar a ser, Número uno, sabiduría, Jesús ya nos dijo, yo soy el camino. Número dos, justificación, la primera puerta. La segunda puerta, santificación. Y la tercera puerta, el sinónimo de qué cosa? La glorificación. 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 ¿Cómo pueden las personas quedarse en la primera puerta? ¿Cómo pueden quedarse solamente con la justificación? ¿Cómo pueden quedarse solamente con la santificación? Debemos de reconocer que aquel que comenzó la buena obra, dándonos la sabiduría para dirigirnos al santuario, nos hizo justos, nos declaró justos, nos hace santos, nos hace partícipes de la grandeza de su existencia, de su poder, para que estando en esa dinámica, en la tercera y última fase dentro del santuario, que es la glorificación, tengamos parte con Él. Cuando nuestra fe se aferre de Cristo, como nuestro Salvador personal, lo presentaremos. A Cristo. Escucha, lo presentaremos. ¿A quién presentaremos? A Cristo. Cuando nuestra fe se aferre de Cristo, diógenes, queremos ganar almas para el cielo. Nuestros hermanos quieren ganar almas para el cielo. Tenemos que llegar a este entendimiento, cómo funciona el asunto de la salvación, si no, no lo vamos a ganar a nadie. Vamos a ganar miembros de iglesia, que es muy diferente. Una cosa es ganar miembros de iglesia presentándoles nuestras verdades y la gente asintiendo, sí, es verdad, acepto finalmente, usted acepta el bautismo, sí. Pero ganar almas para el reino de los cielos es muy diferente, porque hay gente que se bautiza, pero se queda en la primera puerta. Es justificada, es declarada justa, pero no entra en dinámica con Dios, no experimenta la santidad que el cielo demanda. ¿Cómo, pues, experimentarán la tercera puerta? Dice acá, cuando nuestra fe se aferre de Cristo como nuestro Salvador personal, lo presentaremos delante de otros en una nueva luz. Y cuando las personas contemplen a Cristo como Él es, ¿dónde van a contemplar las personas a Cristo? En nosotros. En nosotros, porque tú estás en dinámica, justificación, santificación y glorificación, cuando Él se manifieste, la gente va a ver, oye, es verdad, yo quiero ser como Él. Eso es la promesa de Dios, van a desear ser como tú eres. Es decir, no disputarán acerca de doctrinas cuando nosotros lleguemos a eso. Las personas no van a estar, lo que me digas, me lo muestras en la Biblia. Así es, yo lo acepto, porque están viendo que tú lo estás viviendo. No disputarán acerca de doctrinas, correrán a Él, correrán a Cristo para lograr perdón, porque ven que tú eres perdonado. Correrán, ¿por qué más? Por pureza. Porque están viendo que tú vives una vida pura y yo quiero ser como tú. Y correrán, ¿por qué finalmente? Por la vida eterna. Que está ofrecida cuando Cristo vuelva. Termino acá, leyendo esto. ¿Qué te parece? Claro. ¿Quién puede comprender la naturaleza de esa justicia que resulta, que restaura al pecador y creyente? Presentándolo ante Dios sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nota qué es lo que convierte al pecador delante de Dios sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué cosa? La justicia. Tenemos de Dios la palabra empeñada de Cristo. Nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Las tres etapas, y podríamos llamarlo así, aunque en la experiencia es una sola. Tenemos que estar experimentando todos los días justificación, santificación, para tener segura la redención. Dios nos conceda que podamos confiar en su palabra con confianza implícita, sin dubitar, sin dudar, sin cuestionar. Dios lo dice y es todo para mí. Y disfrutemos su más rica bendición, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El tema de la puerta. Justificación, santificación. Y él dice, si por fe me acompañas al lugar santísimo, cuando yo vuelva, la redención se te aplica a ti. Amigos, sigan con nosotros en el próximo segmento donde completaremos este estudio cerca de la puerta. Bendiciones. Bendiciones.